Arroyo claro, fuente serena, quien te lavó el pañuelo saber quisiera. Me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha que corre el agua. Arroyo claro, fuente serena, quien te lavó el pañuelo saber quisiera. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles.